¡Suscríbete al canal! 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 Mira, que te den por saco, hermano Te juro Que te den por saco Hola, primo Hola, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, todo bien, primo Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Anda, adiós Todo bien Todo benigudo Perfectísimo No sé Yo de ahí me la tiro Yo De aquí me la voy tirando Mira, quiero un pico Quiero un pico, cinco El de aquí Esto así Y esto así Y ya está Tengo mi pico y me voy Me voy conjunto con otro Hijo de tu madre No, 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 no A ver Que te jodan, 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 que te jodan Uy, me ha ganado, hermano Me ha ganado Qué asco, en serio, qué asco Ya, pues chicos Hasta aquí el video Y espero les haya gustado, la verdad Suscribiros al canal Si no están Compartirlo con sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video